Me gusta querer, pero también me gusta dejar de querer porque significa rendirse, dar un paso hacia afuera cerrar un ciclo y empezar de nuevo y avanzar a la única certeza de un futuro en el cual serás un poco más feliz Me gusta querer, pero también me gusta dejar de querer De mis últimos infiernos aprendí a no demorarme tanto A mí me toca decir, ya no quiero, ya no te quiero, ya te quise mucho Y también ya te dejé de querer Me gusta querer, pero también me gusta dejar de querer Qué lindo dejar de querer Y tener una vacante para un viejo corazón Que ama querer y que sabe despedirse a tiempo Cuando déjate Cuando déjate Qué lindo dejar de querer Y tener una vacante para un viejo corazón Que ama querer y que sabe despedirse a tiempo Cuando déjate Deja de querer Deja de querer Deja de querer Deja de querer Deja de querer